Por último vamos a hablar del filum mucoromicota. En este filum tenemos hongos que forman un talo micelial cenocítico o septado. Todavía tienen spindle pole bodies que son para el anclaje de los microtúbulos para la segregación de cromosomas en la división celular. Son el grupo hermano de dicaria. Dicaria es el grupo que vamos a ver más adelante y que incluye al filum ascomicota y vasidiomicota. Y este filum tiene a los primeros hongos que producen esporocarpos multicelulares y que además tienen un origen independiente de los esporomas multicelulares que va a formar los filum que están en dicaria. Entonces estos esporocarpos multicelulares son como este amarillo que ven o como este de aquí arriba. Es una agrupación donde vamos a tener que las cifas van a formar los eudotejidos que vimos, los plecténquimas. Y entonces dentro de estos esporocarpos vamos a tener esporas tanto de origen asexual como sexual. Van a tener asociaciones con las plantas como micorrisas, endófitos de raíz, es decir, viven dentro de las raíces o van a ser descomponedores. Algunos son parásitos oportunistas tanto de hongos y de animales. Y vamos a encontrar tres subfila que son glomeromicotina, mortierelomicotina y mucoromicotina, estos tres de aquí. Vamos a ver las características de cada subfilum. Vamos a empezar con glomeromicotina. Aquí están hongos que forman asociaciones simbióticas mutualistas que son llamadas endomicorrisas. Si ven la misma palabra nos va a decir dónde viven. Endo quiere decir que van a vivir dentro de las raíces de las plantas, como se ve en esta imagen de acá. Y van a presentar un talo miceliar xenocítico y algunas modificaciones y fales que son únicas de este subfilum. Esas modificaciones y fales incluyen a las vesículas que van a estar multinucleadas y también sirven para tener ahí un almacén de lípidos. Estas son las vesículas. Entonces si ven el talo es toda esta red, toda esta ifa xenocítica. La ifa va a formar un apresorio, que es otra modificación ifa al que ya vimos. Va a formar este apresorio para penetrar las células de la raíz de la planta. Y una vez que penetra, lo que va a hacer es formar, por ejemplo, las vesículas, donde va a almacenar lípidos. Pero también puede formar los arbúsculos. Los arbúsculos, como su nombre lo indica, tienen esta forma como de arbolito y son un tipo de austorio. Y ahí se da el intercambio de nutrientes y agua entre las células del hongo y las células de la planta. Estas son fotos de cortes de raíz que tienen colorante para observar mejor las estructuras. Y entonces aquí en estos puntos serían vesículas. Esta foto de acá representa un arbúsculo. Si ven aquí en esta raíz, en este corte de raíz, podemos observar muchísimas vesículas, que son todos estos puntitos más azules. Y en esta foto de acá podemos observar muchísimos arbúsculos dentro de las células de la raíz. Y hay diferentes tipos, entonces, de endomicorrisas. Algunas se les denomina micorrisas arbúsculares, porque solo forman los arbúsculos. Y otras son vesículo-arbúsculares, porque pueden formar ambos tipos de modificaciones cifales, tanto arbúsculos como las vesículas. Estos hongos también pueden formar un micelio extra-radical. Extra-radical quiere decir que va a ser, no solamente tiene un micelio entonces dentro de las raíces de las plantas, sino que forman el micelio extra-radical que está fuera de las raíces de las plantas, y se extiende y va penetrando el suelo y va, digamos, sondeando el sustrato. Bueno, esta es una foto de cómo se ve el micelio extra-radical, que sería toda esta como marañita que ven aquí como telaraña. En algunos géneros, el micelio extra-radical forma células auxiliares, que también sirven como almacén de algunos nutrientes. Entonces, por ejemplo, en el género gigaspora, el micelio extra-radical, que es este de acá, forma estas células que son auxiliares. Vamos a ver que este grupo solamente va a tener reproducción asexual, o es la que se conoce hasta ahorita, y esa reproducción asexual es por clamidosporas. Las clamidosporas son esporas que se forman cuando una ifa se engruesa, y se le va formando una pared bastante, bastante gruesa. Entonces, esas clamidosporas pueden ser multinucleadas, son globosas, la pared, como ya dijimos, es gruesa o compleja, lo que les ayuda a sobrevivir por muchísimos años. Van a ser un almacén de lípidos, de glucógeno, de trealosa y de proteínas, y son de origen asexual. Las clamidosporas van a poder encontrarse solas, van a estar también agrupadas, y van a estar formando esporocarpos. Entonces, aquí vean, es el primer grupo en formar esporocarpos, y dentro de esos esporocarpos van a estar las clamidosporas. Hay dos tipos de clamidosporas, las glomeroides o gigasporoides, que se desarrollan a partir de una ifa esporífera o esporógena, que son estas de aquí. Esta es la ifa esporógena, y esto ya es la espora, esto ya es la espora, la clamidospora. Y el otro tipo son los acaulosporoides, que se producen dentro de un sáculo esporífero. Entonces, aquí, donde está la S, eso es el sáculo esporífero, y donde señala con la letra E, esas son las esporas, las clamidosporas. Aquí, entonces, se tiene un esquema de las principales estructuras que forma el subfilum glomeromicotina. Aquí está el esquema y aquí está la foto. Entonces, está la raíz de la planta. Aquí en rojo podemos observar el micelio cenocítico del hongo. Puede formar arbúsculos dentro de las células de la planta, puede formar vesículas, y fuera de las raíces de la planta forma el micelio extrarradical, y fuera también puede estar formando las clamidosporas. En fotos, pues, se vería así. Está aquí la raíz, aquí afuera está el micelio extrarradical, y estas bolitas claritas que ven son las clamidosporas. Como se mencionó al inicio, estos hongos son simbiontes mutualistas obligados, y no se ha observado o no se conoce la reproducción sexual, aunque sí se sabe que estos hongos tienen los genes MAD, que son los genes que les dan el tipo de apareamiento a los hongos. Ven que hemos estado hablando de que hay cepas más y cepas menos, y cuando se encuentran y se fusionan es cuando ocurre la reproducción sexual. Entonces, aquí sí se conoce que los glomeromicotina tienen estos genes, pero no producen una fase sexual funcional. Aquí está el ciclo de vida de estos hongos, donde empezaríamos con una clamidospora. La clamidospora germina. Muchas veces germinan así, como formando pequeños Pac-Man. Una vez que germinan, se forma entonces un micelio xenocítico. El micelio xenocítico va a ser atraído hacia las raíces de la planta. Una vez que encuentra la raíz de la planta, va a empezar a formar un apresorio. El apresorio va a penetrar en las células de la planta. Se va a establecer entonces la simbiosis, y el hongo entonces empieza a formar sus modificaciones y fales, como la vesícula y el arbúsculo. También empieza a formar después el micelio extrarradical, y a partir del micelio extrarradical, pues se forman las clamidosporas. Y regresamos aquí, al punto de inicio, la formación de las clamidosporas, que pueden volver a germinar en una ifa xenocítica. Estos hongos son muy importantes porque tienen una relación con casi todas las plantas que conocemos, con un 80-90% de las especies de plantas vasculares que se conocen. Y además son inespecíficas en el rango de hospederos, o sea que una sola especie de estos hongos puede desarrollar esa simbiosis con muchísimas especies de plantas. Y además forman redes y fales que conectan a las plantas de una zona. ¿Qué beneficios le puede dar a las plantas tener esta simbiosis con los hongos? Pues lo que se ha visto es que ayudan a absorber mejor algunos nutrientes, como el zinc, como el fosfato, también ayudan a absorber más agua. Pueden incrementar el número de hojas de crecimiento del tallo, entre otras cosas. Entonces, en algunos experimentos se han tenido plantas que están micorrizadas con plantas que no están micorrizadas. Y entonces, pues se ve una diferencia significativa, por ejemplo, en el número de hojas, o también en el crecimiento del tallo, y también en el crecimiento de las raíces. Siempre cuando las plantas tienen la micorriza, pues tienen un mayor número o peso de hojas, también de los tallos y también de las raíces. Y de este otro lado, se ha experimentado, por ejemplo, con qué tanto ayudan las micorrizas para absorber el fosfato del suelo. Y cuando no tienen, las plantas no tienen la micorriza, se encuentra mucho fosfato en el suelo. Es decir, la planta no lo está absorbiendo. Y cuando sí tienen las micorrizas, pues se encuentra menos fosfato en el suelo, porque la micorriza está ayudando a la planta a absorber mejor el fosfato. Además, son muy importantes esta asociación, porque muchos de los cultivos que son de una gran importancia para nosotros, pues tienen este tipo de micorriza, como los cultivos del maíz, del café, del azúcar, de muchos frutales y hortalizas. Y hay algún porcentaje de familias de plantas que no tienen esta asociación, como las brasicáceas, las crucíferas y el trigo. Y si recuerdan, algunas de esas plantas justo son muy atacadas por fungoides. Además, es una asociación que es muy antigua, ya lo vamos a retomar en la evolución de los grupos, pero esta asociación se ha estimado que se originó en el ordovícico hace más de 400 millones de años. Y están presentes en los primeros fósiles de las plantas terrestres, por lo que se cree que están muy relacionados estos hongos a la evolución de las plantas en este tipo de ecosistemas. En este grupo también encontramos al único organismo que forma una simbiosis con una cianobacteria. Este organismo se llama Geosifon piriformis y forma una asociación con Nostoc puntiforme. Este organismo tiene esporas glomeroides y forma vejigas de hasta 2 milímetros de alto. Las vejigas son las de la foto que ven aquí. Estas blancas son sus clamidosporas. Se forma un simbiosoma que es cuando la pared de Geosifon, la membrana, envuelve a las células de Nostoc, que son la cianobacteria. Y además se forman heteroquistes donde células especializadas están fijando nitrógeno. Entonces vamos a ver un esquema de las vejigas. Estas son las vejigas que se forman cuando se da la asociación entre Geosifon y Nostoc, la cianobacteria. Entonces aquí en el esquema lo que ven en rojo es la membrana del hongo, la pared y membrana del hongo, y envuelve a las células de Nostoc, que son estas aquí, de aquí. Y también puede haber los heteroquistes, que son estos de aquí, donde se está fijando nitrógeno. Otro ejemplo de este subfilum es el género glomus, que es muy conocido. Glomus forma clamidosporas que están solas o que están agrupadas o que están agrupadas en esporocarpos, como esta imagen de acá. Esta también es clerocistis, que también forma esporocarpos, que son estos que ven aquí. Y si hacemos un corte, se verían así. Y cada una de estas bolitas blancas que ven, más claras, son clamidosporas. También hay otro género que se llama paraglomus y que forma este tipo de clamidosporas que tiene hasta tres paredes. Entonces, aquí podemos ver la pared 1, la pared 2 y la pared 3. Son clamidosporas que son muy resistentes por todas estas capas de paredes que tienen. Pasemos ahora al subfilum mortierelomicotina y el orden mortierelales. Ahí tenemos hongos que forman esteroles de membrana que son diferentes al ergosterol. Van a formar sigosporas y esporangios que son muy parecidos a los del siguiente grupo que vamos a ver, que es mucromicotina. Viven dentro de las raíces de las plantas o también en el suelo. Y también forman esporocarpos multicelulares, un género de este subfilum que se llama modicela. Algunos van a tener olores distintivos que le sirven para la dispersión animal de las esporas. También son productores de ácidos grasos y se utilizan mucho para... se cultivan ya a gran escala para obtener esos ácidos grasos y que sirven en diferentes industrias. Algunas especies también tienen relación con bacterias y se ha visto que hay una especificidad de la relación entre algunas especies de estos hongos con especies de bacterias y se ha visto también que existe una coespeciación. Por último está el subfilum mucromicotina donde vamos a tener hongos que forman micelio cenocítico ramificado pocas veces con septos o con microporos. La reproducción asexual es por merosporangios, es por angiolos y esporangios y algunas veces, pero es raro, forman clamidosporas y artrosporas. Su reproducción sexual es por cigosporas. Pueden ser saprobios o ectomicorricicos. Y dentro de este subfilum hay tres órdenes. El primero de ellos y el más conocido es el orden mucorales. Mucorales tiene un talo micelial cenocítico, la reproducción asexual es por esporangios, esporangiolos y conidios. Y seguramente ustedes han visto como en este GIF este tipo de como pelo, que pareciera pelo que le sale al pan o a nuestra comida que esté en descomposición. Entonces todo eso es micelio y después cuando se pone negro es porque ya se están formando los esporangios. La reproducción sexual de estos hongos es por cigosporas y donde van a habitar es en sustratos ricos en carbono, por ejemplo, en nuestra comida que se echa a perder, en otros hongos, o también pueden vivir en el suelo. Son micoparásitos facultativos, pero no forman austorios ni hace que se formen agallas. Algunos esporangios de ciertas especies como de mucor, mucedo y de ficomises blaquesleanus son fototrópicos. Esto quiere decir que los esporangios se orientan hacia donde está la luz. Entonces aquí en esta foto, por ejemplo, se hizo un experimento de esporangios de ficomises que son estos amarillitos y la fuente de luz se cambiaba de lugar y se dieron cuenta cómo los esporangios van siguiendo a la luz. Un género muy curioso es pilobolus que es un hongo que crece en el estiércol de vaca y ese hongo forma esporangios con paredes muy gruesas y oscuras. Es el que veíamos al principio. Entonces aquí este es el esporangióforo, todo hasta acá arriba, pero la parte de arriba se infla porque se acumulan ahí por presión varios azúcares. Se va juntando las gotitas de agua y se forma tal presión que hace que se expulse con gran fuerza el esporangio negro que está hasta acá arriba. Entonces es un hongo que se caracteriza justo por el mecanismo de descarga del esporangio que llega a ser hasta de dos metros y además a una velocidad muy, muy rápida. Otros hongos de este grupo forman micosis humanas como mucor apofisomises y muchas especies también son utilizadas para la producción industrial de los alimentos como el tempe, el sufu y el raji como son las especies de risopus. Algunas otras se utilizan para producir beta carotenos que sirven como complemento alimenticio que es esto de acá y para eso se utilizan especies del género black slea. Risopus es otro género muy conocido y que aunque ustedes no sabían cómo se llamaba seguramente ya lo han visto crece en la fruta que está en descomposición sobre todo en fresas en jitomates o también puede ser en el pan y es cuando se forma todo este micelio blanco que parecen pelos negros y si uno mira de cerca en las puntas puede ver los esporangios negros. Sincefalastrum es otro género de este grupo y este de aquí si ven forma merosporangios. Aquí está su esporangióforo la columela y adheridos a la columela hay varios merosporangios. está el género espinellus que se caracteriza por ser un micoparásito de otros hongos entonces todo este pelito que le está creciendo a esos hongos que vemos ahí es espinellus y en la puntita también están sus esporangios. tenemos al orden umbelopsidales que son endófitos de raíz y viven en el suelo y un género de ese grupo es umbelopsis y umbelopsis se utiliza mucho para la producción de diferentes ácidos grasos que se utilizan en diversas industrias. Entonces aquí por ejemplo es una foto de las cifas de este hongo y todo lo amarillo son los ácidos grasos que produce. Y por último tenemos al orden endogonales que son saprobios en restos leñosos algunos también forman ectomicorrisas con plantas vasculares y no vasculares ectomicorrisas quiere decir que forman también una asociación con las plantas pero ahí el micelio de los hongos no penetra las células de la raíz de la planta. Y además también forman esporocarpos multicelulares el género endogone forma esos esporocarpos y esos esporocarpos también tienen un origen independiente de los esporocarpos que vimos que se forman en glomericotina y en dicaria. Entonces aquí hay unas fotos de los esporocarpos que forman estos hongos. y hay que decir que entonces estos esporocarpos que forma el género endogone lo que podemos encontrar dentro de ellos son sigosporas. Si recuerdan en los otros grupos que vimos los que forman esporocarpos lo que tienen dentro son esporangiosporas y clamidosporas en glomeromicotina y aquí son esporocarpos pero de sigosporas eso es una característica muy particular de este grupo y eso es todo sobre el filum mucoromicota. Gracias por ver el video.